Hola mis Curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este día es muy especial. Si recuerdan, hace un par de semanas me recomendaron por Twitter que hiciera una colaboración con Express. Al final accedió y ahora... Mentiroso. Está bien, está bien, Benny. Les diré la verdad. He secuestrado a Express, pero lo hice por una buena causa. Sea como sea, ahora vamos a mostrarte 10 curiosidades sobre nuestro planeta. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Apuesto que si te pregunto cuál es la montaña más alta del mundo, me responderás que es el Everest. Ja, principiante. Pues estás muy equivocado. El Monte Everest tiene la mayor elevación sobre el nivel del mar del mundo, pero la mayor elevación no significa que sea la montaña más alta. Si en lugar de la elevación medimos la altura desde la base de la montaña, el Everest mide 5200 metros. La altura del Mauna Kea en Hawái es de 10203 metros. Así que ahora ya sabes cuál es la montaña con la mayor altura del mundo. Nuestro planeta está plagado de lugares secos. Uno de ellos son los Valles Secos de Macmurdo, en Antártida. Un lugar donde no ha caído ni una gota de lluvia desde hace más de 2 millones de años. Este es considerado el lugar más seco de nuestro planeta, junto con una zona del desierto de Atacama en Chile. Solo para que te quede un poco más claro, la lluvia se mide en milímetros de agua. Por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, llueven unos 1300 milímetros de agua cada año. En los Valles Secos del Macmurdo, ni siquiera ha caído una gota de agua desde hace 2 millones de años. Y en el desierto de Atacama, solo han caído 0,2 milímetros de agua en los últimos 40 años. Los científicos calculan que hace unos 250 millones de años, todo el mundo estaba unido en un solo continente llamado Pangea. Patrañas, sé lo que tú digas, Benny. Este continente fue sufriendo cambios constantes con cada año que pasaba hasta que se fragmentó en lo que conocemos ahora. La parte interesante de esto es que, se calcula que dentro de 250 o 300 millones de años, todos los continentes se convertirán una vez más en uno solo. Eso quiere decir que ese proceso está sucediendo en este momento. El nuevo supercontinente hasta allá tiene un nombre. Será conocido como Última Pangea. Si vives en el mismo planeta donde yo vivo, habrás visto la luna. Lo que no sabías es que hace aproximadamente unos 4 millones de años, la Tierra tenía dos lunas. Sí, aunque te suene extraño. El diámetro de esa segunda luna era de 1200 kilómetros. Era tres veces más pequeña que nuestra luna principal y seguía su misma órbita. Pero un buen día, la luna más pequeña chocó contra nuestra luna principal y ahora ya no existe. Según los científicos, eso también explicaría por qué las dos caras de la luna son completamente diferentes una de la otra. Aunque gran parte de nuestro planeta está cubierto por agua, la mayoría no es apta para el consumo humano. ¡Maldita sea! Sí, yo también odio este tipo de datos, Benny. De 100% del agua, solo el 3% es apta para beberla sin morir en el intento. Pero lo que más llamó mi atención es que de ese 3%, más de la mitad está contenida en los glaciares y otra gran parte está en el lago Baikal, al sur de Siberia. Así que si en tu ciudad tienen problemas con el agua, ya sabes dónde puedes ir a conseguir. ¿Al lago Baikal en Siberia o a los glaciares? Van comido, ¿no? Número 5. A medida que más y mejores... Bien, suficiente, Express. Devuélveme el micrófono. No seas egoísta. Basura. Que ya, ya, está bien. Número 5. A medida que más y mejores equipos son instalados alrededor del mundo, más terremotos han sido detectados cada año. Aunque no sé si sabías, pero nuestro planeta no es el único lugar del universo donde ocurren este tipo de movimientos. En la Luna también hay terremotos, pero son conocidos como lunamotos. A diferencia de los terremotos que ocurren en nuestro planeta, en la Luna no son tan fuertes y suceden con mucha menor frecuencia. Todo esto se ha logrado medir gracias a los sismómetros lunares que han sido dejados por las misiones Apolo en el pasado. A lo largo de la historia, se han realizado muchos cálculos para estimar la edad de nuestro planeta. La tarea no ha sido fácil, pero parece que los expertos en el tema ya se pusieron de acuerdo. Benny, junto a un grupo de científicos, han llegado a la conclusión de que la edad de nuestro planeta es de 4.470 millones de años. Parece que ya está bastante a vuelo, ¿eh? Cada día miles de fragmentos de meteoritos se pasean alrededor de la Tierra. Afortunadamente, la gran mayoría arden al entrar en la atmósfera. Son muy pocos los registros de impactos en tiempos recientes, pero uno de los más destacados es este, el año 1920. Bueno, el impacto no sucedió en ese año, pero sí fue descubierto... Basura. Benny, estoy intentando no confundir a la gente. Deja de interrumpirme. En 1920 fue descubierto un meteorito que impactó nuestro planeta hace unos 80 mil años. Su nombre es Hova, y es el meteorito desenterrado más grande que se conoce. Pesa 60 toneladas. Ese es el peso equivalente a unos 25 elefantes africanos adultos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los lugares más helados o calientes de nuestro planeta? El lugar más caliente de nuestro planeta es una localidad en Libia llamada Al-Asisilla. La temperatura ahí ha llegado a un máximo de 58 grados centígrados. Si llevaras un cono de helado, se te derretiría antes de que te lo pudieras comer todo. Así que deja de quejarte por el calor en tu ciudad. Mientras que el lugar más helado de nuestro planeta está en la Antártida. En invierno se han registrado temperaturas cercanas a los menos 80 grados centígrados. Lo suficiente como para que mueras congelado si no te resguardas bajo una manta de chocolate caliente. Debido a la constancia que tiene la rotación de la Tierra y gracias a la gravedad, es probable que nunca te hayas dado cuenta de lo rápido que estamos girando en ese momento. ¿Sabes a qué velocidad vamos? La Tierra gira a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. ¿Alguna vez has viajado en un automóvil a 160 kilómetros por hora? Se siente rápido, ¿no? Ahora imagínate ir 10 veces más rápido que eso. Si la Tierra un día se detuviera súbitamente, quizás saldríamos volando. ¿Quién sabe? Ahora dime en los comentarios cuál de estos datos te impresionó más. En el canal de Express también encontrarás un video similar a este, donde Benny y yo hicimos una pequeña aparición. Deberías ir a verlo en este momento. Y no olvides suscribirte a su canal, si es que por alguna extraña razón todavía no estás suscrito. Comparte este video con tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.